La Prensa.mx De la fundación de nuestra querida escuta secundaria general número uno, la ciudad deportiva de nuestra institución. En fin, vamos a ver esto, y que invitamos, si alguien quiere depositar algo más, lo puede hacer en este momento. ¿Qué va a la bolsa? ¿No traigo? ¿No traigo dinero? ¿No cartas de amor? ¿A esto no? Sí, ahí va, ahí va. Profe, 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 profe. Para recordar este momento tan importante y tan sobre. Y así se están depositando estos objetos, se están colocando las tuercas, que después serán inamoribles.